Hola, hola, buenas Hola Bienvenidos a un nuevo directo Hoy vamos a hacer FIFA Vamos a hacer FIFA, vamos a hacer modo carrera Voy a mover la cámara La teníamos ahí puesta de Football Manager Bienvenidos todos a este directo Hoy vamos a continuar, bueno, vamos a terminar la primera temporada El modo carrera con el Chelsea, ¿vale? Y os tengo que contar una cosa El otro día, hoy no se escuchaba de todo bien No sé por qué nadie me dijo nada durante el directo, la verdad Editando yo después el directo de Football Manager Me di cuenta de que el audio como que Como que no me cogía siempre bien el audio, ¿no? Había veces que como que se cortaba un poco Como que no terminaba de cogerme bien la frase Porque claro, yo estaba jugando en esta dirección Entonces el micro lo tengo aquí a la izquierda Y al no estar hablando directamente al micro Había palabras, había frases que no me las estaba cogiendo bien Y no se escuchaba bien realmente el audio del anterior directo No sé por qué no me dijisteis nada Yo estoy haciendo pruebas estos últimos días Con el tema del audio Y hoy lo he vuelto a cambiar un poco He bajado otra vez la sensibilidad de entrada En principio se me cayó Como acabo de hacer No se debería escuchar absolutamente nada Vale En principio no se debería escuchar absolutamente nada Y a mí se me debería escuchar mejor Se me debería escuchar mejor que el otro día He bajado el umbral de entrada Para que reciba todo el audio Y no se me escuche cortado Ni mal ni nada Así que nada Gracias a todos por estar aquí Decidme si se ha escuchado bien el audio del directo Por favor Y nada más Y nada más Comenzamos con el Chelsea Con el que vamos a acabar la temporada Vamos a acabar la temporada Quedan cuatro partidos para acabar la temporada Y a ver qué tal Te veo bien Yo he estado haciendo pruebas Y creo que ya este ajuste que he hecho Está perfecto ¿Vale? No va a captar ruido Y a mí se me va a escuchar bien ¿Vale? En principio con los ajustes que he hecho Ya esto debería estar perfecto Decía Debería Bueno, gracias a todos por estar aquí Vamos A comenzar Porque tenemos un directo por delante muy interesante Nos quedan cuatro partidos para acabar la temporada Y podríamos acabar incluso siendo campeones De todo Podríamos acabar incluso siendo campeones De absolutamente todo Vamos a ir por partes Porque Tenemos Un partido de Premier League Contra el Arsenal Otro Contra el Newcastle Con eso acabaríamos la Premier League ¿Qué le queda al Tottenham? Lo vimos en el anterior episodio Tiene que enfrentarse Al Liverpool Y al City Si el Tottenham pincha Y nosotros ganamos nuestros dos partidos Podríamos llegar a ser campeones Ahora mismo el Tottenham me aventaja En dos puntos Necesitaríamos Creo dos pinchazos del Tottenham Bueno, aquí va por la diferencia de goles general ¿Cómo está la general? El Tottenham está en 40 Nosotros en 36 Tendríamos que ganar Si el Tottenham gana uno Y empata otro Y nosotros ganamos los dos Empataríamos a puntos En ese caso Tendríamos que recortarle la diferencia de goles Si el Tottenham pincha a los dos Y nosotros ganamos los dos Nosotros seremos campeones Y si el Tottenham Pierde uno Y gana el otro Y nosotros ganamos los dos También seríamos campeones nosotros ¿Vale? Así que Ojo Ojo a lo que se puede venir en este final de episodio En este final de temporada Donde incluso el Liverpool Podría llegar a ser campeón Es que el Liverpool todavía puede ser campeón Y ahora mismo está cuarto Pero son 6 puntos de distancia El Liverpool se enfrenta al Tottenham El Tottenham puede perder perfectamente Los dos partidos que le quedan Aquí lo vemos No se enfrenta En casa al Liverpool Y se enfrentará Fuera Al Manchester City El Tottenham puede perder los dos partidos Perfectamente Y nosotros necesitamos Ganar al Arsenal Que ahora mismo En temas clasificatorios Es el peor del Big Six Y diría que también es el peor equipo del Big Six La verdad Si, si Sentaba clasificatorios en nada Creo que es el peor equipo del Big Six Y tendríamos que ganar En la última jornada A un Newcastle Que está a mitad de grado No es imposible que ganemos Nuestros dos partidos Y no es imposible que ganemos La Premier League Ojo Ojo Al giro que puede dar Este último episodio Después de eso Tendremos la final de la FA Cup Contra el Manchester United Un Manchester United Que es otro de los que puede acabar Siendo campeón Porque imaginaos Que Tottenham pierde uno de sus partidos Pero yo por lo que sea No gano al Arsenal Pues el United Podría acabar siendo Ganar el campeón de la Premier Y Para terminar la temporada Nos enfrentaremos al Barça En la final De la Champions Vamos a ver Creo Todos los partidos En simulación visual Incluido ese del Newcastle Porque al final Hablamos de un partido Que es la última jornada de la Premier Y seguramente vamos a llegar con Con la posibilidad de ser campeón Esa última jornada ¿Os haréis con un puesto En la UEFA Champions League? Matemáticamente somos ya Equipo de Champions ¿No? Creo que sí Grealish Foden Madison En línea de 3 media puntas Y Mount Rice De doble pivotes Polvora inglesa Sí, sí Ahí hay cosas Cerca de los 20k puntos Pues el Dark Coast He estado haciendo En los últimos directos De Monocarrera Encuestas Para el tema de los fichajes Y ahí en esas encuestas Puedes gastar los puntos No sé si es que Ha coincidido Que tú no has estado En esos directos O qué Pero Pero sí Se ha dado Esa situación De hacer encuestas Para el tema de fichajes Y que la gente Ha podido gastar Sus puntos ahí Chelsea Arsenal ¡Ojo! Carlos se ha suscrito Pero bueno Carlos renovando Ahí su suscripción Ya tiene una antigüedad De dos meses Bueno, qué grande Tío Vamos a dar siempre Apoyándote Muchas gracias Carlos Muchas gracias Tío Yo me desee 3k puntos En Martial Y no lo fichó Es cierto Es cierto Es cierto Bueno, a ver El fichaje de Martial Todavía no está cerrado del todo Quizá Quizá acabe llegando Bueno, viene Viene el partido gordo Oye ¿Le cuentas le he puesto Yo ya lo del que haces atrás? Ah, sí, mira Sí, sí que lo tenía puesto Se viene el partido gordo Derby de Londres Donde el Arsenal Creo que no se está jugando mucho Creo No lo sé No lo he empezado antes Y nosotros Sí que nos estamos jugando De poder ser campeones De la Premier League Yo creo que aquí No voy a tocar nada Vamos a entrar A simular el partido Y Es que no voy a cambiar nada ¿Qué voy a cambiar? ¿Qué voy a cambiar en este partido? Chelsea Arsenal Contra los muchachos De De Miquel Arteta Vemos ahí esa línea de 5 Con Bellerín, Pablo Marí Joe Gómez, Gabriel Magayaes Si quieran Tierney Ceballos, Tomás en el medio Arriba Pepe Dembélé E Iker Muniay No está Guameyang Tampoco está Alexander Lacasse Y es el centro del campo Pues Tomás Puede tener mucho recorrido Ceballos un poco menos Comienza el partido Comienza nuestra lucha Por ganar esta Premier League Que empieza desde ya Nosotros tenemos que cumplir con lo nuestro Si después de entonces Han ganado dos partidos Pues han ganado dos partidos Pero nosotros de primera Tenemos que cumplir con lo nuestro Y lo nuestro empieza ya Con una falta Que puede golpear A 15 jets A ver, no soy yo aquí El mejor lanzador de faltas Pero Vamos a ver Uf Me da falta tirado No tengo mucho A tirar la falta La verdad Las que son Las faltas que son En la frontal Que solo tienes que pasarla Por encima de la barrera Pero esta ya Esta ya había que Complicarlo un poco más Ojo al balón de poco Para Werner Werner Que ha venido dentro del área Delante de Joe Gómez Ojo porque tenía ahí ocasión Ya Joe Gómez Timo Werner Perdón He dicho Joe de Joe Gómez Timo Werner De marcar Intentaba robar Diego Carlos No se lo ha llevado Ojo Ojo la que ha salvado La que ha salvado De Dembélé El rubo de Ceballos Ceballos de nuevo con Dembélé Uf Madre mía Madre mía Madre mía Ceballos ahí en la presión Me estaba riendo Yo de Ceballos Y espérate Kevin Havertz En el lateral del área Retrocede Busca el apoyo de Kanté Kanté Que deja para Chilwell De nuevo Kanté Kanté Buscando el pase para Pogba El pase ha sido largo Y malo Intenta salir ahora Al arsenal en largo Mal Volvemos a empezar Kanté Jugando para Cille Este con Kei Havertz Havertz abriendo para Timo Werner De primeras Buscaba Pogba El pase es malo Y recupera el arsenal Recupera Pulisic Menuda recuperación de Pulisic Ahí en la presión Pero sí Pogba Dejando para Kanté Este con Cille Aquí en Cille Con Paul Pogba Deja para que ahí Havertz Havertz pone el centro No va a llegar Werner Despeja al arsenal Recupera Chilwell Havertz con Pogba Pogba Que pierde dentro del área De verdad Estamos llegando Pero nadie tira Nadie tira No ha tirado a Werner No ha tirado a Pogba Nadie tira dentro del área Kanté Que recupera muy bien ahí Con Werner Este es Pulisic Atrás para Diego Carlos Habiendo para Nadie Balón de puerta Para el arsenal Que la juega ya Este es Muniain Deja para Quiero en Tierney En el lateral del área Tiene que retroceder Busca el apoyo de Muniain No, no era Muniain Era Tomás Salimos ahora nosotros A la contra Con Havertz Abriendo para Pulisic Por banda izquierda Pulisic Pierde Y es falta La va a centrar Zilets No, ha tirado directo Pues esa igual Era la mejor posición Para tirarla yo No lo sé Diego Carlos Tocando para Kanté Deja para Pulpo Jua Pases malo Recupera Pulisic Pogba Con Zilets Dentro del área Tira cruzado Para Verleno Y nos vamos a ir Al descanso Sin goles Y con muchas llegadas Con muchas llegadas Pero sin goles Tres tiros Cero oportunidades Bueno, a mí esa Zilets Me ha parecido Una oportunidad Bastante clara Se tira cruzado Igual el tiro Ha ido muy centrado No lo sé Es que creo que Estamos jugando bien Que estamos llegando Pero no estamos tirando No veo necesario Cambiar nada No veo necesario Cambiar nada Hola, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Qué tal Jelets? Pues nos estamos jugando A la Premier Y para ganar la Premier Tenemos que ganar ahora Al Arsenal Y vamos a empate a 0 Al descanso En un partido en el que Estamos llegando mucho Pero sin definir ¿Cuál era Tomás? Con Muniain Que es el 29 Ese sí Tomás abriendo para Pablo Marí Toca con No sé con quién ha tocado Pero ha perdido el balón Y queremos salir ahora Pogba Con Pulisic Abriendo para Ben Chilwell Chilwell Encuentra Pogba Pogba en la frontal Intenta pasar a Chilwell Están intentando pases muy raros Equipo Estáis intentando cosas muy raras Por favor Y cuando estéis dentro de la área Tirad 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 Porque hemos estado Dos o tres veces dentro de la área Yo creo que con oportunidad de tiro Y no tiráis Y no tiráis Pulisic Pulisic que se equivoca Por favor Esos pases Que se nos está acabando el tiempo Berner Que recupera Deja para acá Hay Havertz Este con Ben Chilwell Chilwell con Kanté Deja para Berner Berner con Havertz Abre para Zillets Dentro del área Atrás Pogba Pogba que pierde Delante de Joe Gómez De verdad tío ¿Quién es Joe Gómez? Que lo está sacando todo Joe Gómez Fue al Arsenal Recupera el balón Kanté ha sido Havertz con Pogba Abriendo para Pulisic Pulisic es centro de primera Va a sacar la Leno Y es Corner Nos quedan apenas Veinte minutos Para marcar El micro se escucha raro Un poco entrecortado ¿En serio? No me digas Ojo Sevellaro Que renueva también Su suscripción Tío Muchas gracias Crack Muchas gracias El micro se escucha raro Por favor Decidme si el micro se escucha raro Porque Voy a sacarme más el micro Uy Ahora veis el micro en cámara Bueno veis el micro aquí Un poco en cámara Porque me lo he acercado He estado haciendo ajustes Con el micro Decidme si se me escucha Entrecortado Decidmelo Porque puede ser Que se escuche Entrecortado el micro Porque he bajado La sensibilidad de entrada Para que no coja ruido De fuera Si yo ahora me callo No vais a escuchar la Play Como se escuchaba siempre El modo avión No Es que el anterior directo Si se escuchaba mal Bien todo Puede ser que A lo mejor Es que si yo me giro así Si yo me pongo a hablar así Puede que no me coja bien La sensibilidad Si estoy mirando para otro lado Si no estoy apuntando Al micro Digamos O si me pongo a hablar así Puede ser que no me coja bien El audio Si me pongo a hablar para otro lado Si no hablo directo al micro Digamos Bueno Si se escucha bien Vamos a hacer cambios Vamos a hacer cambios Es que tenemos que ir a por todo ¿Qué hago? ¿Meto tres defensas? ¿Qué hago? ¿Meto tres defensas? Nos quedan 20 minutos En 20 minutos Tenemos que ganar el partido En 20 minutos Tenemos que ganar el partido No sé cómo lo vamos a hacer ¿Tiramos el doble pivote Canterraiz? ¿O qué? Tiramos el doble pivote Canterraiz Y jugamos con dos puntas Y sacate y me abran Meto a Jabertz Aquí en la media punta Pongo a Tim y me abran Pongo a Misman Por el otro lado Se me ocurre esto Mete 10 delanteros Un empate no sirve Ya, ya sé que un empate no sirve Un poco voy a meter a 10 delanteros Voy a probar esto Voy a probar esto y ya está Canterra vamos a decir Ataque equilibrado Rice que se queda atrás Mason Mount que espera el rechace Libertad de movimientos para él Que se queda arriba Que se queden arriba Se queden los cuatro arriba Voy a atacar con Vamos a jugar un 4-2-4 prácticamente Habertz entra el remate Libertad de movimientos Abraham queda arriba Quédate en el centro No sé si decir Tira de desmarques O que es como referente Voy a poner ataque Víctor Werner que tira de desmarques Vía ataque equilibrada Que se mueva por donde le dé la gana Y que se queda arriba Esto es lo que tenemos 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 Pelicueta No, a Pelicueta le voy a decir Que se queda atrás Porque tampoco quiero perder el partido Porque bueno A ver Un empate no nos puede llevar A ganar la liga Pero prefiero acabar segundo Que tercero O que cuarto Tampoco quiero perder Va al córner Va al lanzamiento Mason Mount Minuto 72 el partido Balón de Upamecano Con Diego Carlos Tocando para Havertz Dentro de la gana Havertz Rechaza la defensa tío A Pelicueta que recupera Deja para Kanté Kanté con Timmy Abra Timmy Abra Gol Timmy Abra Minuto 77 del partido Marca gol Ojo 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 Vale, vale, vale Ha entrado rápido el gol Ha entrado rápido el gol Vale Lo único que voy a hacer Es ponerle apoyo A la defensiva básica A los mediapuntas Para que el equipo No sea un 4-2-4 Para que ayuden ahora Un poco en fase defensiva Pero con ese doble pivote Kanté-Raiz Yo creo que el Arsenal No va a entrar Si es que no ha entrado En todo el partido Arsenal no ha tenido ocasiones En todo el partido Bueno, Kanté con Timmy Abra Timmy Abra Demostrando que tiene gol Que bien se la lleva Timmy Abra La pone para ver En el gol del último Timmy Abra Madre mía Timmy Abra Madre mía Timmy Abra Madre mía de verdad Madre mía de verdad Pues Timmy Abra Que es el que nos va a dar La posibilidad De ganar la Premier League En la última jornada Haya pasado Lo que haya pasado En el partido De Tottenham Vamos a llegar A la última jornada Con opciones de ser campeones Porque estábamos a dos puntos No sé si voy a llegar Por encima Si voy a llegar por debajo Pero voy a llegar A la última jornada Con opciones de ser campeón De la Premier League Eso seguro Uy, Berner ahí con Abra Estamos fuera de juego No, ya relajamos un poco Ya relajamos un poco Porque eso está ganado Eso está ganadísimo Sí, sí, tocarla Tocarla atrás Tocarla atrás Pues Timmy Abra Ha sido la clave Timmy Abra Ha sido la clave Para que hayamos conseguido La victoria frente al Arsenal Con ese gol que ha marcado Ese tiro cruzado Que ha dado en el palo Que ha entrado dentro Y con esa segunda jugada Muy buena Creándose el espacio Dentro del área Para dejarla A Timo Werner Lo de apostar nuevo Que han puesto Lo puedes crear tú ahora Eso de si ganas puntos Del canal o pierdes Depende De por quién apuestes A ver ¿Apuestas? Para los puntos del canal Puede ser, eh Puede ser que No sé Ahora mismo me suena Pero sí Puede ser Encuesta Teodrupal Gestionan tu chat No, no, no Estoy mirando A ver si encuentro algo de eso No encuentro No encuentro nada Esto de las apuestas No, no No encuentro nada Tío ¿Sabes cómo se utiliza? ¿Hay que poner algún comando En el chat o algo? Si sabes cómo funciona Déjamelo Y Y yo intento mirar Porque la encuesta La puedo poner yo manualmente Desde el gestor de vídeo O puedo poner O si pongo Barra poll En el chat Se pone No sé No sé No sé qué es eso De las apuestas La verdad La apuesta es B No hay coincidencias A ver Mira Tengo que ir a jugarnos Estoy buscando Estoy buscando Vale Un segundito A ver si encuentro algo A ver si encuentro algo A ver si encuentro algo No, no No encuentro nada No No, no he visto nada No he visto nada Bueno, chat de jugador ¿Qué pasa? Me ha decepcionado mucho a no jugar Emerson 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 Póker de títulos Estamos a tres partidos De hacer un póker de títulos Y vamos a llegar A la última jornada Siendo líderes Llegamos a la última jornada Siendo líderes Vale, 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 vale Vamos a relajarnos todos Porque nos enfrentamos A Newcastle Y dependemos de nosotros mismos Para ser campeones De la Premier League Ojo, porque va a negar pay Por spamear mayúsculas Al bot Tengo que gestionar un poco el bot Creo que tengo que gestionar un poco el bot Vale Vale Estamos en tres partidos del póker Las cuentas son muy fáciles Si gano los tres partidos Gano el póker Ojo ¿Cuánto hace que ha empezado? Hemos empezado hace 20 minutitos Oscar Ojito Ojito porque Ojito porque Porque pinta bien A ver, pinta bien Pinta bien Pinta bien Vamos a llegar al día del Newcastle Vamos a ver cómo está el equipo de forma Porque venimos a jugar el fin de semana Un partido bastante intenso Contra el Arsenal Un partido en el que hemos sido superiores Pero en el que ha costado Que llegase el primer gol Y al final Esa formación Me encantaría poder cambiar de formaciones Dentro del partido Cuando digo cambiar de formaciones Me refiero a esto Coger y decir Oye, pues cambio de esta a esta A ese sistema de juego Cambiar el sistema de juego Desde dentro del partido Me encantaría poder hacer eso Pero de momento parece que No es una posibilidad Vale Havertz ha subido 92 y media ¿Con qué media empieza Havertz? Yo ya con Havertz me he perdido Havertz tiene 92 y media Havertz Que llevamos una temporada Que ni siquiera ha acabado la primera temporada Y Havertz tiene 92 y media Por favor ¿A cuánto va a subir Havertz? ¿Va a llegar a 99? Sí, ¿no? Tiene pinta Tiene pinta de llegar a 99 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué subes tanto Havertz? Que no me voy a dejar de que subas Pero Joder, es que Me sorprendo un poco ¿No? Que hay Havertz Que si no me equivoco Ahora mismo está de segundo delantero Ha subido 7 puntos de media Subido 7 puntos de media Bueno Última jornada De la Premier League El Chelsea busca su segundo trofeo del año El Super Chelsea De Frankie Lampard Busca su segundo trofeo La diferencia de goles La tenemos ganada Eso es algo importante Hagamos cuentas Porque está el Tottenham Pero está el Manchester United también El United va a ganar su partido Se enfrenta a West Ham fuera Es bastante probable Que el United gane su partido El Tottenham va a ganar su partido Es menos probable Que el Tottenham gane su partido Se enfrenta al City En el Etihad No hay más candidatos al título Ya Liverpool está fuera De la lucha por el título Y nosotros nos enfrentamos A New York están fuera En St. James De St. James Park Creo que Creo que Podemos ser campeones Creo que podemos ser campeones Y ganar a New York La verdad Bien ¿Qué otras opciones hay? Está la opción De que si yo empate Sume 86 puntos Lo que no me serviría Para ser campeón En caso de que Tottenham O Manchester United Ganase su partido Es decir Que o gano o gano Porque es poco probable Que United no gane su partido Solo nos vale ganar Dependemos de nosotros mismos Y solo nos vale ganar Con esos dos condicionantes Nos tenemos que enfrentar A Newcastle En St. James' Park St. James' Park ¿No? Un Newcastle Que tiene a Barbarra Y que tiene un Martin Dubravka Que no quiero que me moleste Martin Martin No me moleste ¿Sabes? No Martin Todo lo tuyo Yo lo mío Nosotros ganamos Tú te haces Dos, tres paradas Si quieres Pero ya cuando yo Ya haya marcado Algún gol ¿Vale? Solo vale ganar Como España Contra Alemania Pues sí Pues sí Excepción de la prueba Me he quedado en silencio Porque están gritando En mi casa Pero el micrófono El micrófono no coge audio Están gritando A mí me molesta Que estén gritando Pero al menos No se escuchan en directo Maravilloso 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 Básicamente por eso He estado tocando La sensibilidad del micro Y he estado Intentando mejorar Los ajustes Del micro ¿Quién es este? ¿Quién eres, tío? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Venga A ver Me toca un rato ¿Quién eres? Moderadores Hay que estar un poco más rápido Api te voy a poner de moderador Vale Espérate Que te voy a meter En la página de Twitch A ver Api Api te voy a poner de moderador Y voy a poner también A Yelitest Os voy a poner de moderador Porque si sale algún imbécil de estos Que estéis por ahí Ah Espérate Si Yelitest Eres moderador Ah Pero si eres moderador Pero estar más rápido ¿Quién estar más rápido? Bueno Vamos contra el Nynasel No voy a hacer ningún cambio Por favor Voy con todo Con todo y con todos A por el Newcastle En la última jornada De la Premier League Nos estamos jugando a ser campeones Eso no lo ocurre esto En realidad El 3-1 de la temporada En el modo carrera Que yo haya jugado este año Es Surge de 75-85 De principio de la segunda temporada A inicios de la tercera 10 de media Joder Me dudas su vida Increíble su vida Pues en el que hace Chelsea En el que hace Chelsea Comienza El partido En el que nos estamos jugando Ser campeones de la Premier League Lo único que no me gusta Es que no tengamos unos marcadores En los que podamos ver O podamos ir viendo Los resultados del resto de partidos Es lo único que no me gusta De la simulación visual Yo creo que tampoco Les cuesta tanto ponerlo Mal balón de No sé quién ha sido No sé si ha sido Zijic creo Y ojo que Atacanico ese Ojo que Atacanico ese Ojo que Atacanico ese Que va con espacio Le sale Diego Carlos Ahí al paso Pulisic ahí Aguantándole Vale, roba a Chilwell Muy bien Y el balón ese Diego Carlos Estoy un poco nervioso Porque nos estamos jugando Ganando la Premier Y no sé por qué Me está abriendo mal el partido Me está abriendo mal esto Vale, recupera muy bien Ahí Paul Pogba Balón de Haber Abriendo para Christian Pulisic Por dentro Havertz Havertz con Zijic Pulisic Intenta bajar para Havertz El balón Lo cortado de defensa De Newcastle Que ataca Newcastle Juega Bender Bender que pierde Balón de Kai Havertz Sí Mira Werner No le ha hecho falta Pero se le ha tirado Durazka por favor El centro no va a llegar Nadie Va a llegar Tío Werner Va a llegar el rechazo Werner en la frontal Deja para Havertz Demasiado largo Tío un poco más corto Y seguramente Habría hecho el gol Pogba Tocando para Zijic Este con Werner Estamos llegando De momento Cinco ocasiones claras Werner Deja para Havertz Sabes que bien se va el defensor Y se la deja otra vez Para Dubravka Mira que le he dicho Dubravka no te pongas pesado Pues mira Dubravka Mira Dubravka Mira Dubravka Mira Dubravka Polisic Tocando para Zijic Este con Havertz De nuevo Zijic Atrás con Diego Carlos Pogba Zijic Pogba de nuevo Pogba que se va viendo el defensor Deja para Zijic En la frontal Con Havertz De nuevo Jachim Zijic No va a llegar a ese balón Y la va a sacar La defensa de Newcastle No me está gustando llegar tanto Y no marcar No me está gustando nada No me está gustando nada Llega Newcastle Gol Gol de Grilic ¿Quién es este jugador? Pero si este jugador No lo conoce nadie Tío No lo conoce nadie ¿Quién es este tío? Zijic ¿Cuándo con Havertz? ¿Este con Kanté? Deja para Pogba Pogba con Pogba Pogba con Polisic ¡Polisic que marca! Polisic que marca Polisic que marca Polisic que marca El empate rápido Empate rápido Empate rápido Vamos a ver Vamos a ver Nos vamos a ir al descanso Ya ha empatado No tiene toda la pinta Sí No vamos a ir al descanso Empate Ha llegado una vez A Newcastle Ha llegado una vez A Newcastle Y nosotros estamos llegando Veinte veces Y no llega el gol Chilwell No sé si decirte Que te quedes atrás Porque te están cogiendo La espalda todo el rato Chilwell Quédate quieto atrás Y de momento Creo que vamos a mantener El mismo esquema Porque estamos llegando Pero nos está pasando Lo mismo que contra el Arsenal Llegamos Nadie define No hay goles Bueno Havertz ha tenido dos Y no me ha quedado ninguna Pogba Deja para Pulisic Por dentro con Kanté Este con Havertz Deja para César Aspiricueta Con Kanté Pogba de nuevo Abriendo para Pulisic De nuevo un gol Pogba Atrás con Chilwell Pogba Con espacio Intentaba entrar No lo ha conseguido El balón Le ha caído a Havertz Y recupera finalmente La defensa de Newcastle Que la juega ya San Maximán Con Lewis La espalda de las pelicuetas Llega a Upamecano A cerrar San Maximán de nuevo Que la mueve No sé qué está haciendo Newcastle Por favor Alguien que roba el balón ahí Roba a Diego Carlos Deja para que hay Havertz El arco con Werner Werner con Pulisic Ojo Pulisic Ojo Pulisic ¿Qué hace Pulisic? Pues no sé qué hace Es corner Otra vez Minuto 61 Corner Y con la necesidad de marcar Pues otra vez voy a hacer Lo mismo de antes 4-4-2 Metemos a No sé 4-4 Es él 4-2-2 Metemos a Timmy Abram Y A ver qué hacemos Y a ver qué hacemos Me suma un Timmy Abram en punta Y de aquí Al final va a ser este el once Al final va a ser este el once titular Porque 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 lo que nos estamos encontrando Es increíble Pues otra vez Vamos a jugar en 4-2-4 Y Y se nos acaba el partido Se nos acaba el partido Me parece increíble Pero se nos está acabando el partido Otra vez Eh Vamos a ver Vamos a ver No sé No sé qué estoy haciendo Rice Queda atrás Y atacamos otra vez En 4-2-4 Se nos va el tiempo Lo bueno sería Que pudieran ver los resultados De otros partidos Ya Ya Igual United está perdiendo Pero no creo La pone Habits Nadie llega Canté al rechace Fuera Nos quedan Nada No nos queda tiempo apenas Tío Carlos Juega para Upamecano Este con Habits Habits Deja para Canté Canté ¿Quién se ofrece? Tío Atrás para Upamecano Este con Rice Declatáis Balón para Berger Demasiado largo Demasiado largo Tío De verdad Estamos empatando Contra Newcastle En la última jornada La Premier League Teme ahora Atrás con Canté Abre para Kei Habits En el lateral del área Habits Habits que la pierde De verdad Dejad de perder Balones delante De la defensa De Newcastle Me parecería increíble Me parecería increíble Perder la Premier En la última jornada Contra Newcastle Espérate Espérate que me marca Vale Corta La tenemos aquí ¿Eh? ¿La tenemos aquí? ¿Cómo se la lleva De la defensa otra vez? ¿Qué? Si está Belén Por delante Tío Canté Largo para Havertz Havertz No os liéis Canté Deja para Rice Este con Mason Mount Dentro del área Mason Mount Mason Mount que recorta Dejamos Felicueta 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 Felicueta